Tenemos visita aquí en nuestro programa, se trata de Ricardo Gutiérrez, precandidato a intendente de la ciudad, ya lanzado. Porque la última vez que estuviste acá, no habías dado esa señal así tan tajante. Estaba que sí, que no. Ahora ya parece que sí, es así. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Acercate al micrófono. Acercate bien al micrófono. Ahí, ahora sí. Buenos días, decía a ustedes y a la audiencia, gracias por estos minutos. Nosotros hace muy poquito hicimos una asamblea muy grande en el partido, realmente llenamos el salón del partido, y venimos trabajando en la ciudad en diferentes situaciones, digamos, la primera que hicimos, nosotros recorrimos mucho con la candidatura a diputado nacional de Frigerio, y en un segundo paso empezamos a hacer más un trabajo social, digamos, donde empezamos a hacer campañas, que hicimos campañas de ropero solidario, campañas de juguetes solidarios, festejamos diferentes eventos en diferentes barrios con los chicos, para el Día del Niño, y hace muy poquito hicimos una asamblea donde, aparte de agradecerle a los amigos algún reconocimiento, un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, principalmente en el ámbito de lo que tiene que ver con el Estado municipal, la asamblea lo que nos pidió es que encabecemos un proyecto para la ciudad de Paraná, en el sentido de armar algo grande y sólido para, yo siempre digo que no es para ganar las PASO, no es para pasar las PASO, nosotros tenemos que fortalecer una propuesta fuerte en Paraná para recuperar la ciudad de Paraná, y es el trabajo que tenemos que hacer, encabezar una propuesta con los vecinos, charlar con los vecinos, charlar con las diferentes instituciones, con los sindicatos, con los empleados, pero también con los diferentes grupos y sectores que están dentro de nuestro espacio, en este primer paso con los que acompañan la figura de Frigerio. Y bueno, ese es el mandato que nos ha dado la asamblea y el que empezamos a recorrer diferentes barrios de la ciudad para saber la problemática, y por ahí uno ve en el debate político un montón de circunstancias que no son los del interés de la gente. ¿Por ejemplo? Nosotros vemos que el interés de la gente cuando recorre los barrios es a veces mejoras mínimas, estamos hablando de mejoramiento en la calle, de un contenedor que se lo han sacado y no se lo han devuelto, otro que está roto, falta de luminaria, inseguridad, pero por supuesto lo que más te plantea la gente es la preocupación por la falta de trabajo o el que trabaja que no llega a fin de mes, y la necesidad por ahí de ayudas sociales en muchos sectores que tampoco se ve. No han comentado alguna gente que ha tenido comedores o merenderos que no lo pueden seguir adelante por falta de ayuda, o hasta lugares que lo han cerrado, y creo que está en una situación muy difícil, la ayuda social tiene que seguir estando, tiene que profundizarse hasta que se tomen medidas de fondo en el país para poder generar más trabajo, más salida laboral, y que la gente salga de los planes sociales a un trabajo cierto, que tenga su aporte jubilatorio, pueda pensar en un futuro, y tenga su obra social, que hoy no la tiene. Ahora, ¿cómo se resuelve la cuestión cuando hay tantas precandidaturas ya lanzadas dentro de Juntos por el Cambio? Mire, yo creo que es algo... Más allá de que todavía está latente la posibilidad de resolverlo con las PASO, pero también hay que pensar en una suerte de plan B, teniendo en cuenta que hay posiciones encontradas respecto de la realización de las PASO. Mire, yo creo que, pensando primero en el tema electoral, me parece que no puede ser que te cambien las reglas de juego en marcha en un año cercano electoral. Me parece a mí que acomodarte las reglas de juego, depende si te conviene o no te conviene, no puede ser que estés cambiando constantemente, porque eso es lo que aleja a la sociedad de los políticos. Cuando la sociedad ve que las discusiones de los políticos son temas que le preocupan a ellos, no a la gente. La gente está preocupada en otras cosas, no si le cambian las PASO, le sacan las PASO, si quieren incorporar ley de lema, si quieren incorporar otra forma de votación. Usted sabe que pregúntenle a la gente si le interesa eso. La gente lo que le interesa es que le diga el político cómo le van a resolver los problemas que tienen. Y eso es lo que tienen que ser prioritarios. Si no, cada vez nos alejamos más de la gente. Y en cuanto a la cantidad de prescandidatos que tiene hoy nuestro frente, no hay que asustarse. Otras fuerzas políticas la han tenido en otros momentos de renovación. Me acuerdo de época donde había 7, 8, 9 candidatos del otro sector. Yo creo que es razonable, después de algunos liderazgos fuertes que tuvimos, es que hoy haya un reacomodamiento y hay un cambio generacional y un cambio también de lo que pensamos, digamos, de las conformaciones de frente. Porque hoy ya los partidos políticos han pasado a ser frentes. Y creo que vamos a tener un tiempo largo de trabajar dentro de frentes políticos. Y hay que acostumbrarse a eso, que es lo que se está viendo. Y no tenerle miedo, digamos. Yo creo que cada amigo tiene que pelear sus espacios dentro de un marco de respeto, con propuestas, con ideas. Y lo resolverá, o se resolverá antes, o lo resolveremos a las PASO. Pero no hay que tenerle miedo a las herramientas democráticas, ni a la gente. La semana pasada estuvo reunida con otra precandidata a intendente, que es Ayelena Costa. Se mostraron juntos, mostraron una foto. ¿Qué hubo en esa reunión? ¿Qué estuvieron charlando? ¿Un trabajo en conjunto, en territorio? ¿Arreglaron uno que va a ser intendente, el otro vice? Creo que usted está confundida, porque se reunió con Sabioni. Con Roberto Sabioni. Con Sabioni. Que es otro precandidato del frente. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Nosotros tenemos diálogo con todos los sectores. ¿Pero no hay una posible charla? No, nosotros no. A ver, yo tengo la suerte de haber pasado por una gestión donde trabajé con todos los que están hoy en este trabajo de renovación o de su propia propuesta. Yo tengo diálogos con todo. Lo que yo creo que nosotros, cada uno tiene que ir creciendo en su espacio, en su plataforma, en sus ideas, y con diálogo, con respeto. Por eso le digo, si uno se pone a hablar de otra persona, tiene que ser en el ámbito de tener una idea u otra, pero no una descalificación personal que gracias a Dios no se han dado. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Y diálogos tengo con todos los amigos. Absolutamente con todos. También, al tener un trabajo provincial, uno dialoga con diferentes referentes provinciales de diferentes sectores. Yo el fin de semana tuve un par de visitas y uno está abierto a hablar con todos los referentes. Porque lo que nosotros queremos es tener la mejor propuesta tanto para la provincia como para la ciudad de Panamá. ¿Y con Luis Brasesco se ha reunido? Últimamente no, pero he charlado mucho con Leandro y he hablado con referentes de ese sector provincialmente. Por eso le digo, yo soy un hombre de diálogo, de política, y lo he demostrado en los hechos. Digamos, cuando hablamos por la renovación partidaria en Paraná, logramos juntar seis grupos, ¿se acuerdan ustedes? Para la renovación partidaria. Lamentablemente, yo tuve COVID y estuve en terapia intensiva en el momento de cierre de lista y hubo una interna entre los seis grupos que veníamos trabajando. Pero lo he demostrado, en el trabajo se armó un nuevo grupo, ¿se acuerdan ustedes? Va a ser radical, en el cual se armó un grupo y no se armó un grupo para que yo sea presidente del Comité Capital. Armamos un grupo para que participen, para reconocer el trabajo. En este caso, yo decía que había que reconocer el trabajo de los presidentes seccionales, que son los que siempre están repartiendo la boleta, buscando a los fiscales. Entonces, que haya un reconocimiento a ese sector. Y creo que se dio una renovación en el partido y siempre dentro del diálogo. Y bueno, siempre he sido así una persona de diálogo y de consenso porque busco el bien general. Que creo que el bien general es darle un cambio a esta provincia después de 20 años que gobierna un mismo partido político. Y creo que tenemos que darle una renovación a la ciudad de Paraná y seguir con las cosas que están bien hechas y mejorar las cosas que faltan para hacer. Por ejemplo, ¿qué ves que está bien hecho? Yo creo que ha hecho un ordenamiento administrativo importante. Bueno, el descontador, digamos. Creo que ha hecho bien en seguir muchas obras que venían casi terminadas. El caso del Hospital Lili, el caso del Semi, que había que poner en funcionamiento el Semi nomás. A Lili le faltaba un 5%. Seguir con la obra de la peatonal, que la ha seguido muy bien. Se está trabajando en temas turísticos. Pero siempre el que viene con una propuesta para la ciudad de Paraná tiene mucho para ofrecer. Porque hay muchas cosas por hacer todavía. Una ciudad grande crece mucho. Paraná tiene nuevos desafíos. Yo decía el otro día, por ejemplo, nosotros vamos a abastecer agua a 3, 4 localidades. Oro Verde, San Benito y Colonia Bellina. La área metropolitana. Desde La Planta, desde Ramírez. Bueno, eso va a haber que pensarlo, no sé si se estará pensando, en cómo va a ser, por ejemplo, la parte hasta administrativa y jurídica del tema. Si falta agua en otras localidades, ¿cómo se va a manejar administrativamente? ¿Quién se hace cargo? Ese se hace cargo de los costos de los consumos. Creo que son debates razonables y que tenemos que ir pensando en una Paraná a 10, 15 años. Y creo que es el trabajo del que viene a proponer. Decir, bueno, lo que está bien, continuarlo, no importa quién lo haya empezado, y traer nuevas ideas y nuevas cosas. Yo decía, Paraná, hoy en el contexto turístico nacional, es una plaza muy importante porque ya pasaron cuando la sociedad toma una elección de lugar para una vacación, porque antes se tomaba una vacación de 15 días, cuando nosotros éramos más jóvenes, 15 días, 10 días. Hoy se ha tomado la modalidad de fines de semana largo. Y creo que hasta el mismo gobierno los impulsan a esas fechas. Y entonces, si Paraná, para un fin de semana largo, o de 3 o 4 días, está preparada para brindarle cosas de calidad a la sociedad. Desde trabajar con localidades cercanas, con María Grande, con las Termas, con el complejo... Sí, sí, armar un circuito. Armar un circuito, con las aldeas y el tema de la cultura que nos han dejado los alemanes del Volga, digamos. Y hay mucho para hacer, que sea base Paraná, un día puede hacer muchas cosas en Paraná, otro día puede hacer muchas cosas en el interior. Y así, tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar otra Paraná. Y primero tenemos que conocer Paraná nosotros. Yo me acuerdo que en una de las gestiones nuestras nosotros tenemos 8 recorridos en la ciudad. Y lo hacíamos con taxista, con la gente que trabaja en un kiosco, con la gente que trabaja en un comedor, para que cuando le pregunten qué se puede hacer en Paraná, el paranaense le diga se puede hacer esto, esto y esto y esto. Y creo que primero tenemos que involucrarnos a los paranaenses en conocer la hermosa ciudad que tenemos y las cosas que tenemos para brindar. ¿Cómo ve la situación del radicalismo, Ricardo? Mire, yo veo bien el partido. Nosotros venimos de una situación donde teníamos un candidato que sacó el 3,5%, después tuvimos un candidato nacional que no era del radicalismo y tuvimos que acompañarlo. Creo que esas cosas nacionales han... ¿Qué debe pasar para que estén digamos de manera unívoca detrás de un candidato radical? Mire, las internas siempre han sucedido, nunca hubo un líder absoluto, siempre hubo... Está bien, pero siempre hubo un candidato radical. Diferentes sectores y hemos acompañado a otros. Yo creo que el gran problema es no tener una fortaleza nacional porque eso hace, te condiciona para abajo. Viene el efecto de Rame. Pero por eso le digo, si usted tiene un candidato, votó un candidato del 3,5%, después tiene un candidato que acompañara a La Habana en su momento, después yo creo que esa debilidad... Pero desde el 2015 hubo un candidato radical. Por eso, en el 2015 yo creo que el Frente ayudó que el radicalismo empezara a fortalecer. Nosotros en la provincia no teníamos senadores, pasamos a tener senadores, teníamos 7 diputados, pasamos a tener 14 diputados y recuperamos muchos municipios, entre ellos el de Paraná. O sea, el radicalismo en Entre Ríos ha sido fuerte y es fuerte. También hay que destacar que hubo una interna que Macri ganó, le ganó a un candidato radical, entre otros. Entre otras cosas, por eso le digo. Ahora yo... Bueno, pero a partir de ahí justamente el radicalismo empezó a tener sus candidatos. Yo creo que empezó a fortalecerse, empezó a tener otra vida y otra dinámica y también hoy por hoy a nivel nacional empezó a reaparecer nueva figura. creo que el caso... Hay dos precandidatos lanzados hoy por hoy. Por eso le digo, está Lustó, también tuvo Lustó, tuvo la aparición de Martín Tetás, de la senadora de Santa Fe. Está Morales. Está Morales. Está Morales, está el gobernador Valdés que ha hecho una muy buena gobernación y fue reelecto. Pero hasta ahora los que se perfilan son Morales y Manes. Exactamente. Morales y Manes. Pero por eso le digo, nosotros... Ha habido un resurgimiento, pero también hemos cometido errores propios en el cual por ahí no hemos podido fortalecer... ¿Cuáles son esos errores? Mire, creo que la elección de diputados nacionales hubiera sido una lista un poco más amplia, porque fue una lista de un solo sector. Le ocupó el primer lugar, le ocupó el tercer lugar y le ocupó el cuarto lugar. Y podríamos haber llegado con otra elección interna en esos momentos. ¿Vos decís la elección del año pasado? Claro. Me parece que podríamos Bueno, pero se resolvió en una interna, en una PASO. Por eso, por eso le digo, pero... ¿El orden se resolvió? Usted me preguntaba por qué... Pero hubo un candidato radical que participó. Perdió. Está bien, pero... Pero participó. Exactamente. Pero hay un partido en el cual puede acompañar o no, digamos. Estamos en democracia. Usted puede acompañar una propuesta si cree que lo llena o si no, otra. Ahora, pero para la sociedad ¿cómo queda que haya radicales que justamente no estén acompañando a radicales? No tiene nada que ver. Nosotros no estamos... A ver, primero estamos dentro de un frente. Creo que si estamos dentro de un frente porque valoramos la presencia dentro de un frente que son iguales que nosotros. No son ni más ni menos que nosotros. Son iguales y representan las mismas ideas o casi todas las mismas ideas que podemos llegar a tener nosotros. Estamos dentro de un frente. Y dentro de ese frente buscamos el mejor candidato. Porque la importancia no es mirarse el ombligo del partido de uno para ver si uno... No, acá lo importante es terminar con 20 años de gobierno de un mismo sector político que nos viene gobernando hace 20 años lo cual no ha tenido ni siquiera la capacidad de sacar a Concordia de ser la segunda ciudad más pobre del país. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa realidad. Para cambiar esa realidad tenemos que buscar el mejor candidato. La cambian con un candidato no radical. El mejor candidato que tenemos dentro del frente. Porque sostienen para ustedes que un candidato no radical es mejor que uno radical. Las elecciones pasadas dejaron posicionado el candidato. Ganó el proceso interno y hizo una elección nacional muy buena, digamos. Y vos decís que ese posicionamiento hoy continúa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. ¿Dónde lo ves? Lo veo en la aceptación de la gente. Lo veo caminando la provincia. Lo veo como responde la gente. Y lo veo también en el trabajo de consolidación del sector. Nosotros hicimos una reunión muy grande de radicales para gobernar en la provincia. Lo hicimos en Villaguay donde un sector importantísimo del partido acompaña esta propuesta. Porque estamos convencidos más allá de... Pero siguen teniendo un radicalismo dividido indudablemente. Sí, por otro lado está Galimberti con Barisco. Pero por eso le digo que nosotros primero que después de la PASO vamos a estar todos juntos y ya lo hemos demostrado. Porque acá no tenemos una diferencia personal. Tenemos diferencias políticas. Nosotros creemos que la figura de Rogelio es el candidato que hoy necesitamos para la transformación de la provincia de Entre Ríos. El mejor candidato que tenemos de hecho en las elecciones no han demostrado eso. Sí, la consulta iba más a la unidad del radicalismo. Un radicalismo que sigue disperso, que sigue atomizado, que carece de un líder indudablemente acá en la provincia. Lo que pasa es que después de los grandes liderazgos que hemos tenido ahí... O sea, tampoco ayuda digamos, me parece, esto es una pregunta de opinión, tampoco ayuda digamos que haya radicales que estén desperdigados en otras candidaturas. Resignando inclusive... Es parte de la democracia. Resignando que un radical no encabece. Pero no hay una mentalidad única ni en nuestro frente ni en el otro. Está bien, eso lo decís pensando porque apoyás a Frigerio, pero si vos estuviera dentro del radicalismo estarías diciendo otra cosa. No, perdón, yo estoy dentro del radicalismo. ¿Sí? Yo estoy dentro del radicalismo. ¿Te parece? Yo soy radicalismo, por supuesto, obvio, 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 Víctor. Está bien. Obvio, pero yo estoy pensando en la construcción de una propuesta. No, la verdad que no entiendo, yo no entiendo porque esto no se hubiera permitido, por ejemplo, otros radicales, no se hubiera permitido que esto sucediera, que hubiera una parte del Comité Provincial, una parte de la Cámara de Diputados, es decir, institucionalmente, un grupo de intendentes institucionalmente apoyando a un candidato no radical. La verdad, en otra época no me lo hubiera pensado. Pero bueno, son las realidades que vivimos. No me lo hubiera pensado, por ejemplo, con Sergio Barisco Vivo. Bueno, son las realidades que vivimos. Hoy tenemos un gobierno nacional que es gobierno y oposición y que se están presentando y se están presentando como lo nuevo. yo no estoy hablando del gobierno nacional, estoy hablando del radicalismo. Bueno, pero por eso... No desviemos el tema, no desviemos la discusión. La discusión acá, el debate es por qué hay radicales que tienen un candidato radical y no lo apoyan. Por qué en todo caso no le hacen la interna a ese candidato radical para que en todo caso surja un candidato radical que después le dispute la candidatura en Juntos por el Cambio a otro que no es radical. ¿Por qué no son así hoy las reglas de juego? Porque hoy son elecciones en las PASO con fórmulas cruzadas. ¿Le va a venir bien la ley de lema a usted? Mire, yo no pienso en los sistemas que cambian los sistemas electorales porque me parece la verdad, como decía Víctor, hay una sociedad mirándonos, más allá de lo compenetrado que estamos en la política y nosotros como políticos y ustedes como periodistas que tocan este tema todos los días, pero hay una gente que no está mirando o no está escuchando y está cansado de esto. Porque le hubiera gustado decir, a ver Gutiérrez, ¿usted qué piensa de tal cosa o tal otra? No de que del partido... Pero ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que también para mí el tema electoral es básico, es fundamental que se resuelva esa cuestión sería primordial que imagino que en los próximos días ya va a haber alguna novedad, seguramente el gobernador va a determinar si se desdobla o no las elecciones, va a determinar si se utiliza la boleta única de papel o no, tal como salió en los últimos días, a defenderlo, y además también algo que se está cocinando dentro del PJ que tiene que ver con implementar la ley de lemas acá en la provincia de Entre Ríos. Cuidado que no los agarre a ustedes desprevenidos. Ahora, pensándolo desde esta lógica que existan radicales que están por un lado y radicales que están por el otro y yo no sé si no les va a resolver la ley de lemas a ustedes. Mire, creo que la ley de lemas es anticonstitucional. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no. Bueno, cuando lleguemos a esa instancia veremos qué resuelve. Bueno, no es anticonstitucional. Es anticonstitucional. La Constitución de Entre Ríos dice otra cosa, digamos. Entonces, hay que ver la Constitución provincial. Nosotros no regimos Te invito a leer una crónica que acaba de publicarse de APF de la agencia que lo inscribió. Seguramente lo debería haber escrito el periodista Juan Braco que merece el mayor de los respetos porque además es alguien que conoce bien el tema político y estudia bastante el tema electoral. Yo le invito a usted que vuelva a leer la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Lo que pasa es que ahí está una interpretación que hace el tema que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es de la provincia de la Nación interpreta que ese atajo que se buscó en su momento que creo que en la provincia creo que es el artículo 89 si no me equivoco de pluralidad voto por la gente el gobernador y el intendente pero no identifica si es partido no identifica partidos políticos o sea no hay diferencia entre votantes y vice gobernador pero no dice partido de la Constitución dice gobernador y vice exacto hay que ver sobre qué se fundó la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque una cosa es la Constitución que tenemos en la provincia nosotros otra cosa seguramente será la Constitución del Sur bueno yo te diría que lo empiecen a analizar con los asesores jurídicos de sus agrupaciones políticas del mismo radicalismo porque me parece que esa discusión se va a venir y no sé si tan lejana en el tiempo porque ahora que estamos con el Mundial ya cerquita tal vez pueda ser una discusión política dentro de la legislatura provincial ¿por qué no? ojo esto lo estoy diciendo como una estimación mía una opinión que por supuesto está alejada de la realidad probablemente o no a mí me gustaría que el gobernador nos diga prontamente fechas para las elecciones y cuándo se vota digamos y que respete la constitución de la provincia entonces la sociedad que está hoy mirando o no o no está escuchando que tiene una inflación que le come el salario el que tiene trabajo que seguimos con millones de planes sociales que no nos entiende de lo que estamos hablando que por eso es muy difícil a veces salir a hablar con los vecinos cuando no entienden lo que le estamos planteando porque creo que son intereses de la política no son intereses de la sociedad son intereses de un gobierno que se está yendo bueno ya vamos a hablar de propuestas seguramente sí seguramente a ver las últimas novedades de la semana pasada es que el gobernador iba a enviar un proyecto de ley para el tratamiento de la boleta única en papel la oposición dijo en diputados que no lo iba a tratar porque no era el momento eso se habría tenido que haber presentado a principio de año y no a fin corren los tiempos se va a tener que resolver en estos días si desdobla o no desdobla si desdobla aceleran los tiempos por ende tampoco va a haber tiempo para están acelerados sí la campaña arrancó en febrero más o menos pero este año hemos tenido pero lo que pasa es que le debemos a la sociedad una reforma política en serio por el crecimiento de los partidos políticos la boleta sábana la ficha limpia le debemos a la sociedad una transparencia en la política y eso se lo venimos reclamando hace rato totalmente yo creo que tienen que preocuparse en hacer esas cosas y si quieren tocar algún tipo de reforma no tienen que ser para la elección que viene que lo hagan para la elección próxima esa es la crítica y la gente lo que está pidiendo primero estabilidad bajar la inflación y después que se decida que se dejen de pelear nosotros no vivimos la inseguridad que vive Buenos Aires pero tenemos algún grado de inseguridad y cosas que hay que resolver está presente Ricardo te agradecemos muchísimo y seguiremos charlando y debatiendo con mucho gusto muchísimas gracias gracias Ricardo Gutiérrez es precandidato a intendente aquí en la ciudad de Paraná